Música 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 No, 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 no. Vamos a ir. Vamos a ir. Si, chiqui chiqui chiqui, lo que dice eso con Johnny. ¿Qué? ¿Qué no hace? ¿Qué? ¿Qué? Si estás sacando tu trabajo. ¿Qué? Si estás en el momento de... ...de todo? ¿Qué? ¿Está bien, fue en serio? En el video? ¿En el jueves? En el jueves. ¿Cómo, cómo, cómo... ...tú lo que se va a hacer? No, después... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye-bye.